... Ligeros con descenso en el área del Mediterráneo también. El modelo de predicción que se ejecuta en el superordenador Cirrus, el Harmony Arom, gracias a su alta resolución, ofrece predicciones con mayor nivel de detalle espacial y temporal, y por tanto más precisas. Esto permite que fenómenos con dimensiones reducidas, que pueden afectar a zonas pequeñas o de corta duración, sean mejor pronosticados por este modelo. Se puede considerar que actualmente las predicciones que ofrece EMED son fiables hasta 5 o incluso hasta 7 días, según el estado de la atmósfera, dependiendo de la situación atmosférica. Serán más o menos precisas en cuanto a su localización espacial y temporal, y para alcances mayores... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!